Las declaraciones estas de la secretaria que le haceremos puntualmente, ahora ya la protesta, ayer la rueda de prensa, la protesta de los del sindicato, y por otro lado, nuevamente, chingada madre, el respaldo de la comunidad empresarial. Híjole, chingada. No, pero ya, ya en contra de este tipo de declaraciones, ya no sé qué pinche pelota estamos jugando, güey. Exactamente. ¿En dónde está la posición política? Ni cuáles son los equipos. Ni cuáles, exacto, exacto. A ver, vamos a escuchar a Sandra Gutiérrez. Nosotros también estamos con esa esperanza que ojalá para el viernes ya haya una resolución. Lo que nosotros queremos es que los niños y las niñas y nuestros compañeros maestros y maestras pues tengan sus libros. Esto no es un mandato o un amparo interpuesto por el gobierno del Estado ni la Secretaría de Educación. Es por padres de familia. Y bueno, pues en ese sentido, el juez nos dice, no distribuyan, pues así estamos en ello. Yo les diría que a nada nos conduce. No sería favorable para nadie el que nuestras niñas y niños primero vean en la autoridad educativa, en la gobernadora del Estado, un desprecio a la legalidad, a las instancias que son las que imparten justicia. Tanto derecho tienen los padres que ahorita reclaman los libros, como lo tienen los padres que interponen el amparo. Nosotros nos debemos a todos. Y bueno, que les quede muy claro que nosotros no interpusimos ningún amparo. No, que hayan los detenidos en la entrega de los libros, 50 días, no, 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 ya se liberó, ya no fuimos nosotros, eh. Ninguno. Ninguno, eh. Ninguna amparo. No, 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 no. Más bien lo que aquí nos ocupa es llamarlos a que tengan paciencia, a que tengan calma, a que entiendan que como oportunidades no podemos desacatar un mandato judicial. Somos, este, estamos mandatados a pegarnos al marco legal y, bueno, somos educadores. Imagínense una secretaria de Educación que desestime un mandato judicial. Imagínate, imagínate. Que les está enseñando a los niños y a las niñas. Yo apelo a la paciencia de los padres de familia, de los maestros, de las autoridades educativas, que todas, igual que las sindicales, merecen mi respeto. Pero bueno, aquí es el diálogo, aquí es el llegar a acuerdos. Decirles que estamos, la indicación que tienen nuestros compañeros trabajadores de los diferentes almacenes, de los 12 almacenes, pues es no confrontar. Es en el marco del respeto y todo hacerle ver a la gente que llega con un buen trato y con el mejor trato, el más cordial, pues, ¿qué es lo que nos está impidiendo entregarlos? Pero la gobernadora, una servidora, pues, ¿qué más quisiéramos? Ya que estábamos con tanto aliento haciendo llegar estos materiales. ¿Qué más quisiéramos? Primero, para nosotros es un llamado, es un llamado a la cordura, a la prudencia, a ser armónicos, a entender que como educadores debemos de... Oye, ¿la escuchas? ¿Y no crees que el gobierno haya empezado todo el pedo? No, no, es que te digo, ya no entiendo. Ya no se sabe... O sea, ¿o será que entonces los ciudadanos, al escuchar estas palabras y saber todo el antecedente y el desarrollo de la línea del tiempo en los libros de texto, pues entonces estoy un pendejo? Sí. Entonces, ya no sé, entonces... Estamos pendejos. No, sí, estamos pendejos, entonces el Estado y la educación tienen la razón, ¿no? O sea, textualmente, el Estado, el Estado en sí, la Secretaría de Educación en sí, son los más interesados en que se entreguen los libros. Mira, mira el encabezado de esa declaración. ¡Cabrón! Estábamos entusiasmados de entregar libros. ¿Cómo, Toño? Oye, espérame. Por piedad, cabrón. O sea, ayúdame a destejer, güey, estas declaraciones, güey, de la Secretaría. No, pues estamos pendejos, ¿verdad? Hombre, pero con qué dulzura la vocecita y la sombrisita te dice todo lo contrario de lo que hicieron. O sea, o es demasiada la hipocresía o si realmente piensan, sí, los chihuahuenses están pendejos, entonces voy a cambiar totalmente mi discurso y se lo van a creer. Y sí, sí, aparte con lo que decimos nosotros, si difunden los medios, pues eso es ley. Entonces, sí, y pendejos los chihuahuenses, si no te lo crees. Oye, Toño, fue una operación política, una operación económica, una operación cultural, educativa, social, una operación de estrategia por impedir la entrega de los libros de peapa para que ahorita te salgan con esta burla de declaraciones de la Secretaría. Discúlpame, discúlpame, pero es una barrabasada con el respeto que se merece la secretaria, pero como institución que respalda, es una barrabasada. Sí, totalmente. Lo dices bien, como persona, mi respeto es a la dama, pero como la titular de la Secretaría de Educación, ¿qué clase de declaraciones con tanta hipocresía nos viene a decir? A ver, ¿no te acuerdas que hasta una rueda de prensa hicieron los gobernadores del PAN para respaldar a la gobernadora de Chihuahua? Nadie la siguió, ¿eh? No, no, no. Todo el mundo entregó sus libros, pero le perdía el micrófono, sí le dijeron, qué valiente la gobernadora de Chihuahua. Y ahora resulta que era la más entusiasmada por entregar los libros. No, y entonces, ¿dónde estuvo el entusiasmo, güey? Cuando marcharon más de 6.000 maestros la primera vez y luego después marcharon los padres de familia, que eran 3.000 padres de familia, ¿dónde estuvo la Secretaría de Educación cuando se entregaron más de 100.000 firmas para solicitar y pedir la entrega de los libros de texto? Para que yo te diga que ahorita ellos son los más entusiasmados, cabrón, por entregarlos. Y ahorita es más los más encabronados por no poderlos entregar. ¿Cómo? ¿En serio? Que alguien nos explique, por favor. ¿En dónde chingados estamos, güey? ¿En dónde estamos? No puede ser, güey. No, no, y es que, oye, entonces, discúlpame, entonces, las declaraciones de Santiago de la Peña, ¿sabes cuántas de las 100.000 firmas, sabes cuántas llegaron a analizar? No pasaron de 3.000, 4.000 firmas, cabrón. Que fueron administrando y recibiendo 300 por día, 400 por día, porque tenían que revisarlas una por una, ¿no? Las solicitudes de la entrega, güey. ¿Y qué te salgan con eso? No, no, no. Oye, y decir, la mandataria y su servidora somos las más interesadas en entregar los libros textos. Es que chingados de todo. Oye, y luego, hablando de esos discursos dobles, falsos, este, de doble moral, este, y hablando de Santiago también, ya a todo el mundo ya no se le cae de la boca la legalidad. La legalidad. Tenemos que respetar la ley, tenemos que respetar la corte, el tribunal. Oye, recuerden ustedes, la primer orden que dio la mandataria para detener los libros fue antes de cualquier controversia. Ella dijo, son basura y no los voy a entregar y por favor déjenlos en las bodegas. Ahí violó la ley. Aquí lo explicamos. Aquí les pasamos la ley general de educación, les pasamos dos, tres artículos de quiénes eran los que, la autoridad que tenía la facultad exclusiva de los lineamientos y de los materiales, etcétera, para el tema educativo en el país, que es obviamente la Secretaría de Educación Pública Federal. Ellos se pasaron por el arco del triunfo, me refiero a gobernar del Estado, por el arco del triunfo, toda la ley, todo lo que tenga que ver, incluso la Constitución, incluyendo la Constitución, la Carta Magna, se pasaron por el arco del triunfo en tema educativo y por sus pantalones decidieron secuestrar los chingados libros antes de cualquier controversia. Y ahora resulta que no, que son bien respetuosos de la ley. Exacto, y ellos nada tuvieron que ver. Oye, ¿dónde quedaban entonces las primeras declaraciones? Lo dijiste muy claro, güey, son una basura. Las declaraciones de Bobilla, güey, de Rosquilla, diciendo que esos libros no iban a decirle con quién van a acostarse o no acostarse a sus hijos. Las declaraciones del diputado Carlos Olson, de Pepe Alfredo Chévez, güey, con las declaraciones. Un carrusel mediático con más de 200 medios de comunicación para desprestigiar los libros de texto. Cabrón, encabezado por la Secretaría de Educación. ¿Y qué sale con esa vocecita? Con esa dulzura. ¿Dulzura? Estábamos tan entusiasmados de poder entregar los libros. Se me figura, güey. Pues neta, estamos a la par, carnal. Como el padre que violenta a los hijos. Les pone sus chingadasos, sus pinches cachetadas. Los deja monotonados al esposo y todo. Pero, pero ¿sabes qué? Discúlpame, te quiero mucho. Sí, lo hago porque te amo. Lo hago porque te amo. Discúlpame, todo va a cambiar. A la chingada. Es increíble. No, 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 estamos, oye, ni la casa del jabonero, ni la, que no la vean a las mangas del chaleco porque los despedazan, cabrón. Acuérdense de mí, acuérdense de mí, esta señora en diciembre se va a ir, o en enero, pero no porque la corran, sino para premiarla. Le van a dar una candidatura, no sé si en Delicias o en Saucillo o en Meoqui, en esa región, va a ser presidenta municipal. ¿Dónde firmo, güey? Sí, no, no, por nosotros en Chihuahua que se vaya. Sí. Pero pobre aquella región, no sé dónde vaya a ser presidenta municipal, pero allá, allá se lo van a ayudar. Los que vienen hasta la regiduría, cabrón, la sindicatura por piedad. La alcaldía va a ser presidenta municipal, vas a ver. No, 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 no. Va a ser presidenta municipal. Desgastadísimo el tema educativo que estamos viviendo. Oye, güey.